Lo que venimos a compartir es la visita de Mauro Nemi, que viene a dar una charla sobre la prevención a las adicciones y autoestima, y que se va a realizar en el Zoom de Barrio Sarmiento a partir de las 10 y media de la mañana, que es para todo público, para todo el mundo, porque la sociedad entera, no hay, digamos, clase social, creo que todos están pasando esta situación a causa de las adicciones, diferentes tipos de adicciones, que es quien ha vivido y sabe llevar a cómo salir de ella. Bueno, él es una persona que ha vivido la adicción, todo tipo de adicciones, él las comparte y tiene consecuencias de eso, o sea que él es una persona que da su testimonio y sabe llevar a quien le ayudó a salir de esto, y que sí se puede. Realmente es un privilegio tenerlo a él, porque él da conferencias en los colegios, en las cárceles y afuera del país también. El día es el día 9, domingo 9, en el Zoom de Barrio Sarmiento, a partir de las 10 y media de la mañana.